Música No, de hecho es fundamental Es sanidad mental Porque me pasó mucho tiempo Y yo trabajé muchos años con gente Por la cual era una pelea todos los días Entonces yo estoy cansado de esa hueá Ese es el rollo Entonces por eso es que yo corto el tiro Entonces es como estar con una polora No da buenos besos o es media celosa Corta el tiro la hueá Porque esa hueá notaría Igual no es tan fácil el segundo Ah, se puso celosa, voy a cortar Sí, pues si no Lo que pasa es que yo creo que Claro, si no se lo toman en serio es porque no A lo mejor la persona no está preparada Para trabajar por una Pero yo creo que Mientras se abre es esto Entendible a mí me pasa Me pueden explicar la hueá más A lo que voy es que Es que hay dos hueones que yo lo que te decía Ahí está el hueón porfeado Porque hay hueones porfeado Terco Claro Y son tercos, loco Y su forma es que yo por ejemplo La loca con la que trabajaba Loco, yo Ella tenía su forma No es que Era así O sea, todos se llevaban bien Pero laboralmente Chocaban de repente con la loca Porque era hueón No es que yo lo hago así Hueón Hácelo así Hueón Y entorpecé el trabajo de todo Y había otros locos También que yo trabajaba Que es como el muñequeo Entonces Yo decía Yo no Para qué A mí me pasa Por el lado Por el lado del trabajador Cuando alguien se empieza A tomar muy en serio las cosas Metiendo a desentusiasmar Ya Cuando 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 pasas de ser Así como un trabajo O un trabajo normal Si no A una hueá Que tenéis que hacer Porque tenéis que llegar A la 8 Porque es súper importante La verdad Ya puta Ya Este no es mi espacio Porque Es que Bueno Quizás es un bolón mío Con la responsabilidad O la forma de ver La vida que tengo Pero es que creo Que cuando La gente se alegra mucho Cuando la ascienden Pero no Porque al principio No son Capaces De Entender o concientizar La responsabilidad Que hay detrás De los ascensos Yo me hacía una clase Contra tu persona A ver dale Los jefes Uno lo hace Uno Primero te pone en el puesto Que te van a ascender Y el loco se enoja Yo lo he hecho Porque me están dando Tanta pega Y en el fondo Yo estoy probando Si va a funcionar Va a dar el tallo En la pega Y tú después Le dices al loco ¿Cachai? Por ejemplo A mí me pasó Con Macarena Macarena fue una sorpresa La loca Se lleva el local Sola Se tiende así Se maneja a nueve personas Y qué lindo Y con mucha Educación No así yo Que soy un torrente Y ahí Cuidado 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 ¿Cachai? Otra vez Soy más polverito Porque también tengo Tampoco Yo también tengo más responsabilidad Porque hoy día No tener auto Llegó el gas Llegó el abierto ¿Qué chucha hago? Porque morirme Entonces Llega un grupo de viejas Que no Aurocoyar Pero la loca Es una loca Que lleva Lleva 10 personas Y lleva el local Y lo lleva relajado Es como Es como un día Brasileño Que disfruta del fútbol Claro Así es que Macarena Ella me imagina Y puedes descansar Mucho en ella Claro Esa es la gracia Claro No es como un 10 Tens Un 10 como Por ejemplo Así como que Lleva la presión Y la hueá ¿Cachai? Valía Valía Y le cambia partido Claro Alguien que está Disfrutando Jugando la pelota Sí No un 10 Que tiene la presión Del este Y que si no Lo hace La hueá Que tiene que ser El loco No da Ese es el rollo ¿Cachai? Pero tú Vais probando también Vais probando a gente Sí Yo por ejemplo Yo trabajo con gente Que tenga No es que Si sepa la pega Que tenga ganas Que demuestre ganas De trabajar y habilidad Esos son los requisitos Que te doy Y yo para trabajar contigo Yo me acomodo Como tu forma de ser Yo más o menos Te cachavo como soy Entonces por eso Pues Yo voy como a tu ritmo Entonces Por lo que tú me has dicho ¿Cachai? Uno sabe Haciendo en ella Igual de todas maneras Mi rollo Antes de Antes de la pandemia Porque ahora Ahora vuelvo con otro rollo Porque estoy volviendo Al volón Se te acabó el IFE Y sacaba el IFE Y toda la hora ¿Tú viste IFE? Yo tuve IFE Sí, finalmente tuve IFE Me salvo caro Oye a mí Me salvo Bueno Pero el rollo es que Ahora estoy volviendo Y nada Sin IFE No, esto fue la idea Yo me inscribí Yo tenía Yo llegué al punto De que Para mí tomarme una lata De Coca-Cola Esta manera Te había que agarrar eso Porque me hubiera un lujo Bueno, me hubiera plata Ya Y ha sido Uber Uber, sí El Uber El Salvo ¿Era el Uber? Bueno Entonces Yo me acuerdo Una vez que yo En ese tiempo La Andrea me decía Oye, podemos hacer esto Y después me dirá No puedo No tengo dinero por eso Pero que Te dirá como proyecto Así No, igual cachá Pero de repente Hay gente que no Cacha el nivel de cagado Que está ahí Puta, sí Cero eso Tú me decías Cuando una vez me dijiste Tenía un respaldo Sí Entre comillas Porque uno igual Quiere Sí, porque por ejemplo Un respaldo A cierto punto Tu viejo está en la movida Pero tampoco se le va a ir La vida Ni su recuerdo Ah, sí No, pero Ya me acordé Pero es que Este también te lo hice Te lo dije Comparándose Con un venezolano Que Que viene Llegando a las fronteras No tiene nada Que de verdad No tiene nada Cachai Tú antes de caer Al foso profundo De la cuestión Voy a vender el restaurante O sea No sé si es tuyo Pero Y yo también Y yo Cachai Tenemos una serie De colchones Que están más bajos Ah, pero En ese sentido Porque Claro En el sentido Que te lo dije Cuando dije eso Era comparándolo Con alguien Que efectivamente No tiene nada 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 Cachai Que A nosotros Que tenemos Un poquito de cosas Se nos olvida Que de verdad Cuando tú no dices Nada Nada Estais a merced De la marea Que te tocó No tenés muchas opciones Ni mucha decisión Sí Entonces uno se pregunta Pero por qué hace esto Por qué hace esto No, es que no No tiene opción Cachai que yo Ahora en moto Es cual Porque andar en auto Y en moto Es totalmente distinto Ya Velocidades Es que tú Vibra en otra forma Ah, te volviste Un motoquero No, ya contigo Por qué le gusta Lavar a los huevos Ah, voy a empezar A bramar Le voy a poner Un bramador A mi moto No, bueno Si no Mira, estos últimos 15 minutos Ya queda No, no No, no Igual hay Igual, bueno Pero Lo que pasa es que Hay cosas que yo Por ejemplo En auto Yo soy un hueón Que vive Vive en su mundo Yo vivo Sí, que es la hueón Que tengo Hago mi programa Me proyecto Y vivo mi fantasía Y me cuesta Como conectarme Y cada vez Estoy peor Entonces Por ejemplo En realidad Realmente me dice Oye, ¿sabes que mi mamá está enfermo? Sí Tuvo COVID mi hermana Sí, ya Pero era va a pasar Y yo Y grande Ah, bueno Al pico Pasó una semana El hoyo Y yo Cero empatía Sí, como un robot Bueno, pero te das cuenta Eso es un grado de empatía Sí Hay personas Hay personas Hay personas Que dirían No, lo que está bacán Y que no se hubiera dado cuenta De que pasó Como el pico No, pues si yo me di cuenta Bueno, la hueá es que O sea Yo igual Con el último tiempo Siento El último año Estoy menos empático Porque estoy muy metido En mi hueón Bueno La hueá es que Viene la moto ¿Cachai? Te hace La diferencia con el auto Que por ejemplo El auto está ahí En tu mundo Tú ponés tu música ¿Cachai? Cerráis las ventanas Y está el hueón Que te limpia el este Llueve Y no te pasa nada Tú llegas y se quitó En tu casa Seguí en tu nube ¿Cachai? Claro Una pequeña burbujía Sí Entonces Yo por ejemplo Miraba los otros restaurantes Como andaban Y era como eso Era eso No, pues yo ahora Yo en la En esta hueá En la moto Es como No, pues tú Si hace frío El otro día Me fui en polera Error de aficionado De motos No, lo que pasa Es que son esas hueás Que me pasan ¿Cachai? Porque le pedí el auto A mi mamá Lo dejé la moto En el este No traje el polero Son esas hueás Que me pasan De logística Sí, de logística Logística loca Logística loca Así es la hueá Entonces Tú, ¿Cachai? ¿Cachai? Que realmente Te aterriza más O te pone No, te pone más En contacto Con las cosas Que te están Alrededor Que estar arriba De un auto Esa es la hueá Ni siquiera el metro Porque un metro A mí me pasa La misma hueá Que en un auto Yo estoy metido En mi este Yo pongo música Me pongo a leer O estoy viviendo Música En un video Y no pesco a nada Y de hecho Y no pescáis A la viejita Que está al lado tuyo Y a la señora La señora Solamente me paro Cuando le hago Trampones a Vicente No, no, no Yo personalmente Soy de las personas Que se sienta En el piso De inmediato Aunque esté A ella Si ya Porque eventualmente Pueden parar No hay ni un viaje Donde Donde el metro Este vacío No hay ni un viaje Eventualmente Me siento en el piso Y ahí estoy Piola Y toda la bestia Me siento en el asiento Yo soy de las personas Que si ve a una señora A una persona embarazada O una abuelita Me voy a levantar Y le voy a dar el asiento Esa es la que nos ha quedado Esa es la que nos ha quedado Esa es la que nos ha quedado CC por Antarctica Films Argentina